Estamos ahora en el refugio del Pilar, podemos observar el volcán con una fuerte actividad explosiva, estamos realizando medidas de gas del penacho y esa es la actividad que tenemos, muy explosiva con salida de ceniza. Se han localizado 124 terremotos en la última jornada en la zona afectada por la reactivación volcánica de Cumbre Vieja en La Palma. 11 de estos sismos han sido sentidos por la población. En relación a la actividad visible del cono, se ha observado en las últimas 24 horas mucha variabilidad y la emisión de coladas que alimentaban las zonas del oeste. Estas coladas iban sobre zonas ya persistentes y rebosaban puntualmente en alguno de los tubos volcánicos. Se ha hecho una nueva medida de altura de columna y da un valor de 3.200 metros. Debido a la distribución del viento, se prevé que el penacho de cenizas y de dióxido de azufre se disponga hacia el sureste sur, desde el foco eructivo, lo que va a suponer un escenario favorable para la operatividad aeronáutica en el aeropuerto de La Palma, así como para el espacio aéreo canario. En el día de hoy hay muy poca inversión térmica, es prácticamente inexistente, pero se va a situar, se va a ir formando y situándose en una altura de unos 2.000 metros y la intensidad del viento hacia el noreste se intensificará. Esto va a hacer que estas condiciones sean favorables desde el punto de vista de calidad del aire para las siguientes horas. Durante la segunda mitad del día de hoy, las precipitaciones van a ser de carácter localmente moderado en vertiente norte y este de La Palma. En relación a la sismicidad, se sigue localizando en las mismas zonas de las últimas semanas y a profundidades entre los 10 y 15 kilómetros y también a profundidades mayores que 20. La magnitud máxima de las últimas 24 horas ha sido un sismo de magnitud 3.6, se ha producido a las 2.11 de esta madrugada y unos 9 kilómetros de profundidad. Este sismo ha sido sentido con intensidad máxima 2.3. También reseñamos que el nivel de trémor volcánico ha experimentado un ligero aumento y se sitúa actualmente en niveles medios. En relación a las deformaciones, se sigue el mismo patrón. En las estaciones GPS cercanas al centro eructivo no se muestran cambios significativos y las estaciones más alejadas siguen mostrando una ligera deflación regional. En relación a las emisiones de dióxido de azufre asociadas al penacho volcánico, la última medida es de 29.400 toneladas diarias en el día de ayer. A pesar de este pulso de emisión, la evolución temporal de las estimaciones procedentes de los datos satélite siguen reflejando una tendencia descendente. En el caso de las emisiones de dióxido de carbono asociados a toda la dorsal volcánica de Cumbre Vieja, se sigue registrando un ascenso, una tendencia ascendente y la última medida da un valor de 1.850 toneladas diarias. En relación a calidad de aire, debida a dióxido de azufre, se situó la calidad en niveles muy desfavorables en las estaciones de Fuencaliente entre las 7 y las 8 horas, registrándose dos superaciones del valor de umbral de alerta, también en los llanos de Aritane a las 9 horas. Tras estos episodios, se redujeron sustancialmente los niveles hasta que alcanzaron niveles de aire de buena calidad y esto se mantuvo el resto de la jornada. Durante el día de hoy, los valores registrados en el conjunto de las estaciones se han mantenido en niveles de calidad de aire buenos, con un ligero ascenso a niveles razonablemente buenos en las últimas horas en las estaciones de los Llanos y Punta Gorda. Y en relación a las partículas pequeñas, menores de 10 micras, en el día de ayer se mantuvieron los niveles extremadamente desfavorables en la estación de los Llanos de Aritane. Los registros fueron en descenso durante la noche de ayer y han repuntado de nuevo esta mañana, de manera que el medio móvil de 24 horas se encuentra en niveles muy desfavorables y extremadamente desfavorables. En el resto de estaciones, los niveles de calidad de aire por partículas son buenos y razonablemente buenos. Gracias. Gracias, Carmen. Continuamos ahora con aquellos aspectos que son relevantes desde el punto de vista de protección civil. Si bien es verdad que tenemos cierta estabilidad, hay algunas medidas que hemos modificado con respecto al día de ayer. Bueno, con respecto a las partículas PM10 y la calidad del aire de la que hemos estado muy pendientes estos últimos días, como comentaba Carmen, continuamos en niveles altos, si bien es verdad que la tendencia ha sido a reducirse durante las últimas horas, si nos fijamos en los parámetros o en los datos del día de ayer. Como bien saben, teníamos suspendidas las clases en los municipios del Valle de Aritane, así como en los municipios de Tijarafe y Punta Gorda, y esto va a sufrir una modificación que les comentaré a continuación. En cuanto a los valores de dióxido de azufre, no han superado en las últimas horas los umbrales de concentración y tampoco los umbrales temporales, por lo tanto, en este sentido estamos con cierta tranquilidad. Los aportes de lava al sistema han ido variando durante las últimas horas y continuamos el seguimiento. Si es verdad que no ha habido una superación o un aumento notable en la superficie de afección por parte de las coladas. En cuanto a los albergados, tenemos un total de 460 personas, 5 personas más que en el día de ayer, de las cuales 393 se encuentran en Fuencaliente y 67 en los llanos de Ariane, manteniéndose constante el número de 43 dependientes que tenemos en instalaciones del Cabildo. En cuanto a la metodología, tenemos valores de cierta estabilidad, se mantienen los valores en el día de ayer, tenemos ese resmien de brisa de componente marítimo durante el día y el terral, es decir, el viento que va de tierra al mar durante la noche, con velocidades de viento que son relativamente bajas. Tenemos la orientación de las cenizas hacia ese sureste-sur, por lo tanto, no se está viendo afectada la navegabilidad aérea en estos momentos. Se prevé un aumento del alicio con vientos moderados, que van a seguir manteniendo esa operatividad o van a poder permitir la operatividad aérea sin mayor problema. La inversión técnica en estos momentos es inexistente, pero sí es verdad que a partir del día de mañana podemos tenerla a partir de esos 1.900 o 2.000 metros, que en principio no influirán negativamente en las posibilidades de calidad del aire, aunque sabemos que también las concentraciones dependen, evidentemente, de las emisiones volcánicas. La probabilidad de precipitaciones se mantiene durante la tarde del día de hoy en la zona del noreste de la isla. En cuanto a la calidad de aire, como les decía, tenemos un cambio relativamente importante. Tenemos una menor concentración de partículas PM10, que si bien sigue siendo desfavorable, pero nos permiten tomar unas medidas diferentes a las que manteníamos hasta el día de hoy con respecto a la docencia en los centros educativos. En el día de mañana se van a retomar las clases de manera presencial, con una restricción del uso de los espacios abiertos, es decir, que los niños permanecerán y los jóvenes permanecerán en el interior de las aulas durante toda la jornada docente. Es decir, volvemos y retornamos las clases en los cinco municipios que se veían hasta ahora afectados. En cuanto a la evolución de las coladas, tenemos un pequeño aporte en la zona de la colada 3, 6 y la colada, o la zona 11, en concreto y a diferencia del día de hoy, tenemos un aporte de dos hectáreas nada más, es decir, que tenemos ahora mismo una superficie de 983,44 hectáreas, y el ancho total de la zona de colada se mantiene en esos 3,100 metros. En referencia a los daños de infraestructura, los datos que le aportamos ayer del catastro siguen en vigor actualmente. Copérnico, a día de hoy, nos ha dado una modificación con un pequeño reajuste a la baja en cuatro edificaciones y nos da un total de 2.702 edificaciones afectadas, de las cuales 2.570 están totalmente destruidas y 142 con posibilidad de daños o con algún daño menor. En cuanto a la circulación del tráfico, recordar, hoy hemos hecho un trabajo nuevamente en el comité de dirección, recordar a las personas que extremen las medidas de seguridad, sobre todo en el entorno de la plaza de Tajuya, tanto en la circulación del tráfico como en la circulación de peatones. De cara al fin de semana, el sábado concretamente, estableceremos un refuerzo en el control del tráfico en esta zona de la plaza de Tajuya y también estableceremos este sentido único que ya se ha establecido de descenso por la zona del municipio del Paso, por la carretera de Hermosilla, y después de ascenso por la LP2 y la LP3 desde los llanos hacia la zona de Tajuya nuevamente. Este régimen de circulación estará entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche, siempre y cuando las condiciones se mantengan, puede ser ampliado, si así la circulación del tráfico lo remite. Pero recordar que esto va a ser aplicado el sábado por la noche. En cuanto a la calidad del agua, perdón, indicarles que por parte del Consejo Insular de Agua se hacen controles de carácter diario y que no se ha detectado ninguna incidencia negativa al respecto. Esto es todo. Quedamos a su entera disposición para las preguntas que entiendan oportunas. Bueno, se me plantean varias dudas porque, claro, en el informe científico habla de que en los últimos días se habían alcanzado niveles extremadamente desfavorables de partículas de PM10, que incluso esta mañana había algún pico. Y, claro, luego en el informe de Protección Civil se dice que son… Bueno, van tan bien la cosa que se ha decidido que los pibes y las pibas vuelvan al colegio. Entonces, no sé, me choca un poco, porque de hecho, al escuchar a la señora López hablar sobre ese tema, pues precisamente tenía prevista la pregunta de qué iba a pasar con los colegios, qué iba a pasar con… si se iba a hacer algún tipo de… o cualquier otro tipo de medida de Protección Civil con el resto de la población. Pero, claro, me encuentro con… o sea, me ha creado a mí personalmente cierta confusión en los datos. Vale. Mire, con respecto a la calidad del aire, nosotros estamos constantemente monitorizando y medimos no solo las concentraciones de partículas, en este caso de PM10, o de las concentraciones de otros elementos, como el dióxido de azufre, sino que, además, otro parámetro importante para mantener las restricciones o establecer restricciones son cuánto duran esas concentraciones durante el tiempo, ¿no? En las últimas horas, ya desde el día de ayer, por la noche, había una mejora en esas condiciones. Durante la mañana de hoy han aumentado, ¿no?, estas concentraciones, pero no han llegado a superar los umbrales tanto de concentraciones como temporales. La previsión, en función a la meteorología también, es que durante las próximas horas estas condiciones de calidad del aire mejoren o se mantengan, por lo menos, y eso nos hace a nosotros poder tomar esas decisiones de decir, oiga, pues los alumnos pueden volver a sus clases, a su actividad docente presencial, con la restricción de la estancia en los espacios exteriores. Que, además, recordemos que es una recomendación, además, a la población en general del valle, ¿no?, que tenemos que es la de permanecer el menor tiempo posible en los espacios abiertos y el uso de mascarillas FFP2 en todos los municipios del valle. Y luego sobre... Para usted también, señor... Para usted también, señor Fernández. Sobre lo último que comentaba de las restricciones de tráfico, me pareció entenderle que comenzarán a aplicarse el sábado por la noche. Sí, el sábado tenemos previsto... No, el sábado. El sábado va a ser el día que apliquemos esta medida de especial control del tráfico. Por un lado, haremos un refuerzo o hincapié con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en este caso con la Guardia Civil de Tráfico, en la zona del Mirador de Tajulla, y también intentaremos establecer ese control en la zona del Mirador del Time, y después estableceremos esta circulación única del tráfico, que ya se ha implantado en otras ocasiones, que es por ese acceso por la carretera Hermosilla, del paso dirección a Los Llanos, y de subida por la LP2 y LP3. Buenas tardes, señor Fernández. Buenas tardes, señora López. Vemos todos los días que ascienden la cantidad de albergados en los hoteles, pero no sabemos muy bien de dónde vienen, si son traspasados de unos hoteles a otros, o son personas que estaban en casas de familiares, o hoy, por ejemplo, hay cinco más. ¿De dónde viene esa gente? Sí, tenemos variaciones. Hay veces que tenemos más personas que participan del albergue o menos, y básicamente tiene que ver con esta movilidad, ¿no? O bien porque las personas cuando salen del albergue es porque encuentran o tienen una posibilidad alojativa, o bien porque están en alguna posibilidad alojativa que ya no pueden sustentar más, o no sé, pueden estar con familiares y demás, no sé los casos en concreto, y vuelven o participan de la posibilidad albergue, ¿no? Son siempre valores muy pequeños, pero se debe principalmente a esto, ¿no? O bien porque salen, porque tienen alguna vivienda o porque han conseguido cualquier circunstancia, o bien porque ya participan de las ayudas del gobierno, y en otros casos se incorporan, pues, por lo mismo, ¿no? Porque a lo mejor están en casas de familiares y, bueno, ya han decidido ya participar del albergue y, bueno, y entrar en el sistema de albergue, ¿no? Y de la restricción de tráfico, no sé si habrán pensado otra vez en poner las guaguas lanzaderas, tan buen resultado que dieron el fin de semana pasado. Sí, sí, es una situación que podemos volver a retomar, de hecho tenemos previstas reuniones con los ayuntamientos también de la zona para valorar no solo esta opción, sino otras posibilidades que podamos tener en cuanto al uso de estas lanzaderas, pero sí que es una posibilidad, ¿no? Este fin de semana hemos vuelto a la normalidad previa al puente, que entendemos que es la adecuada, y también esto es una constante, ¿no? En la valoración de lo que va ocurriendo, en función de cómo nos vaya seguramente este fin de semana, pues, podremos tomar otras medidas o no, mantenerlas, ¿no? Dependerá mucho de cómo vaya la evolución. Pues nada, muchas gracias a todos y buenas tardes esta mañana. Bueno, Carmen, hasta la mañana, gracias. Hola. ¡Ho, ho, ho, ho! ¡No me apagieron! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ayer el Pevolca daba datos de 9.600 toneladas al día, por lo que hay una cierta tendencia descendente en este parámetro. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, volverá este viernes a La Palma en su sexto viaje desde el inicio de la erupción del volcán de Cumbre Vieja para conocer la evolución de la situación en la isla. Los expertos ven signos positivos que anticiparían el final de la erupción. La erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla Canaria de La Palma va por su jornada 45 de actividad con algunos signos positivos, como el decrecimiento del tremor volcánico y del dióxido de azufre, que hacen pensar a los científicos que el final de la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la Palma está más cerca, aunque el fenómeno continúa y preocupa el empeoramiento de la calidad del aire. Las autoridades mantienen por la mala calidad del aire la suspensión de las clases en cinco municipios y la recomendación a la población de permanecer en interiores y usar mascarilla FFP2. Sigue la actividad sísmica localizada en el sur de la isla después de que este miércoles el Instituto Geográfico Nacional registrara un tercer sismo de magnitud 5, la más elevada desde que el pasado 19 de septiembre se iniciara una erupción volcánica. En las tres ocasiones el hipocentro ha estado bajo el municipio de Maso. El sistema europeo de satélites Copernicus ha rebajado en su última medición la superficie afectada por la lava que cuantifica en 989 hectáreas, 8,8 menos que el anterior cálculo y también revisa la baja el número de edificaciones destruidas, 2.570, que son 43 menos. Las coladas no registran avances ni ensanches significativos según el P. Volca y la mayor parte de la energía se concentran en la zona sur, pero la colada número 11 amenaza con destruir la única vía de acceso a Puerto Naos con la que el Cabildo de la Palma ha iniciado las obras de una vía alternativa. Hoy como podemos ver el volcán presenta una muy elevada actividad con mucha emisión de ceniza y desgasificación abundante. Parte del trabajo que desde Involcán hacemos es la monitorización de las coladas y el muestreo de lava para el posterior análisis geoquímico, entender la composición, si ha habido algún tipo de evolución en la composición química y ahora mismo acabamos de terminar de muestrear en este frente de colada aquí, es el paralelo a la colada 11. Hola, buenas tardes. Hoy es 3 de noviembre de 2021, día 46 de la erupción. Son las cinco y media de la tarde. Detrás de mí pueden ver el centro eructivo de la primera erupción histórica de Canarias ocurrida en 1585 y que con 84 días de duración es la más larga de la serie histórica de La Palma con la peculiaridad de que al final de la misma surgieron estas dos rocas que ven en la parte central de la imagen y que el magma por su diferencia de densidad las sacó como si de un gigantesco gato hidráulico se tratase. Leonardo Torriani, autor del relato, las describió como dos grandes rocas con forma de pirámide. Hoy día son conocidas como los campanarios de Gedei. Eso es todo por ahora. Gracias. 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 Hola, buenas noches. Hoy es 2 de noviembre de 2021, día 45 de la erupción. Son las 8 menos 5 de la noche. La colada más al sur, que amenazaba con cortar la carretera de Puerto Naos, parece haberse detenido a 150 metros de esta. El flujo principal de lava alimenta ahora la colada número 9 que desciende sobre la isla baja de 1949. Por otro lado, la emisión de CO2, tras seis días consecutivos de descenso, según informa Involcán, ayer volvió a subir por encima de las 20.000 toneladas día. Y por último, en la zona del cráter, cerca de la que nos encontramos, se observa una fuerte emisión de cenizas y gases volcánicos que dificultan la visión de la columna de piroclastos, características de estas erupciones estrombolianas. Eso es todo por ahora. Gracias. 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 Gracias.